En esta máxima tribuna, el día de hoy refrendamos nuestro compromiso para trabajar a favor de la legislación con perspectiva de género, como es la atribución que nos impone el artículo 75 de nuestra Constitución. Como mujer, al igual que todas las presentes y al igual que aquellas quienes motivaron y hasta con sangre lograron estas reformas a nivel federal, hemos vivido violencia política por ser mujeres y en razón de nuestro género. Hoy me siento honrada de formar parte de esta decimosexta legislatura, la primera legislatura de la paridad, misma que en el pasado enero decretó la reforma constitucional en materia de paridad. Hoy en Quintana Roo, contamos con una ley que nos garantiza paridad total en los tres poderes del Estado, que obliga ayuntamientos, organismos autónomos, entidades de la administración pública centralizada y descentralizada a que establezcan participación paritaria, paridad transversal, es decir, en Quintana Roo, por cada hombre tomando decisiones habrá una mujer. Continuando con esa dinámica, esta noche damos inicio al estudio y análisis de las reformas en materia de violencia política contra las mujeres y en razón de género. Una reforma histórica, como ya he mencionado, que se viene cocinando hace mucho tiempo y que hoy quienes estamos aquí tenemos el privilegio de legislar para generar un piso más parejo a las quintanarroenses. Es momento de reconocer el trabajo de las redes de organizaciones de mujeres con y sin cargo público que fueron fundamentales para este logro, muy en especial a mujeres en plural. Reconocer el trabajo de diputadas federales como Wendy Briseño, Marta Tagli, Verónica Sobrado, de senadoras como Malú Mícher, Patricia Mercado y, por supuesto, Kenia Rabadán, compañera de partido. Hoy, compañeras y compañeros, nos toca seguir su ejemplo y priorizar en nuestra agenda el hacer justicia a las mujeres de Quintana Roo. Trabajar en esta reforma que consta de ocho leyes, entre las cuales cuatro leyes orgánicas, la de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, la del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, la del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo y la del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, así como la de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Quintana Roo y la Ley Estatal de Medios de Impugnación. Pero esta noche nos ocupa iniciar la discusión de la primera, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Quintana Roo. Esta gran reforma decretada a nivel federal el pasado 13 de abril tiene el reloj en marcha, en nuestro caso, por lo que en nuestro caso tenemos como fecha fatal septiembre, por lo tanto tenemos mucho trabajo por hacer, el cual no será tarea fácil, pero con voluntad y la persistencia de todas y todos estoy segura que lo lograremos a tiempo, en forma y además con una reforma modelo para el país. En este momento específicamente estamos presentando esta, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Quintana Roo. Esta reforma marcará un antes y un después, no sólo para el país, sino también para nuestro Estado en los próximos procesos electorales, pues gracias a estas reformas no habrá más, al menos en la ley, desigualdad entre hombres y mujeres en la política y en la función pública. Es una reforma que contempla ya no sólo a las candidatas, sino también a las funcionarias públicas, que obliga al ámbito público y también al privado, que abarca los medios de comunicación. Se acabaron los tiempos en los que se podía denostar de manera burda e impune a las candidatas y funcionarias sólo por ser mujeres, entre muchos otros avances. Compañeras y compañeros, es hora de que las leyes se materialicen en realidades que permitan eliminar desigualdades, que se han traducido en graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Necesitamos erradicar esas ideas que limitan la presencia de nuestro género. Requerimos que las mujeres seamos reconocidas como personas plenas, con talento y capacidad para el acceso a un trato digno y oportunidades de desarrollo profesional y político. Las mujeres llegamos para quedarnos y seguiremos avanzando con pasos cada vez más contundentes hacia la paridad de género. Es cuanto. Pero tengo una petición especial. El que pueda hacer, señor presidente, esta iniciativa turnada a la Comisión para la Igualdad de Género, entre las que serán estudiadas, para poder continuar con el aporte que tenemos toda la voluntad de hacer. De igual forma, quiero hacer la aclaración que esta es una reforma en la que nada me hubiese gustado más que hubiésemos podido presentar la legislatura completa. Sin embargo, las circunstancias no lo permitieron así, no pudimos todos entregar la firma presencial, pero solicito, de verdad, con todas las ganas, a nombre de todas mis compañeras, el que pueda hacer esta reforma aprobada con celeridad, porque necesitamos de verdad en Quintana Roo no quedarnos atrás con respecto al país. De igual forma, en el punto 6 del orden del día fue leída la reforma al Código Penal que una servidora presentó el pasado 18 de marzo. Fue turnada a la Comisión de Justicia. Solicitaría su amable oportunidad de que también se turne a la Comisión para la Igualdad de Género por tratarse de delitos que afectan a la dignidad de las mujeres y que se convierten en actos de discriminación que la CEDAW ha considerado como una flagrante violación a los derechos humanos de las mujeres como son el acoso callejero y los actos de hostigamiento sexual. Gracias, diputado.